hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos al barco abandonado vamos a ver qué nos depara este nuevo juego esta nueva historia este nuevo gameplay vamos a quitar la música y vamos a ver qué tal se nos da nunca lo he jugado me acaban de darle aquí y vamos a ver qué tal se nos presenta en principio tenemos historia start a new history or load or save from another playthrough y este significa rescue from your sister from the slaver gang that kidnapped her play through sequential battle of increasing ah mira bueno vamos a jugar primero la historia vamos a empezar una nueva historia para ver qué tal es aventura de alexandre tutorial 11 vamos a jugar tutorial para ver qué tal se nota y este es el la semilla vamos a darle play y vamos a ver qué tal y así aprendemos un poco a jugarlo y a ver qué tal se nota esta nueva historia de este nuevo gameplay este nuevo juegazo preste unlock button to release a crew member ok hay que desbloquear a quien va a ser parte de la tripulación entonces tenemos el navigator este nos garantiza un bonus de performing chip para la maniobra este es el que dispara este es el que dispara es un experto en armas porque este vamos a liberar a este no cuánto puedo liberar ah tengo tres espacios el marino el marinero es un peleado es un vamos uno que pelea melee entrenado para las acciones de abordaje este puede curar este puede curar por ahora no vamos a curar creo yo este repara el la nave de manera rápida yo creo que este que él navega verdad y y este para pelear creo que nos vamos a ir así vamos a ver si estamos bien tú y tú y tú nuevas compañía van a pasar por el pasaje del laberinto ok este es el barco por lo que veo y tengo tenía tres tripulaciones ahora son cuatro para seleccionar selecciona y uno arrastra no dice ahí se mueve así o qué a veces no se mueve aquí donde lo queremos colocar pues este es el navegante tu navegante aquí tu navegante aquí aquí a ver ¿sí? a ver aquí vale tú que eres el que disparas aquí tú quién eres yo no me recuerdo tú qué eres bueno tú vas a estar aquí también y tú no, tú eres el de abordaje y tú vas a estar aquí este es el ancla, ¿no? este dispara de esto, me dejo no recuerdo aquí ah, para cortarlos vale, ven aquí bueno señores, vamos a zarpar vale, vámonos venga tú, guía guíanos uy, uy, uy ¿tienes suma esto? ¿tienes sum 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 sum? vale ¡eh, eh, eh! nos disparan no he leído ¿y este? se está reparando y tú no curas curo no ir rapidito anda creo que tú eres el que nos cura, ¿no? ¿sí? venga, vamos aquí arriba no había uno a ver, tú sigues mal hombre, de verdad ven, cúralo no, tú vas a este no, tú vas a este aquí arriba no había uno no, al final no lo puse ahí venga ¿para qué te debe estar este aquí? no sé ¿y este? se ha muerto healing crew healing crew dicen healing crew pero ¿quién es el que nos cura? no tengo quien nos cure usted está muerto bueno, está muerto de muerte vamos creo yo tú tienes que estar aquí hombre, de verdad tú a ver tú tienes que estar aquí y tú eres el de las cuerdas tú puedes aquí o aquí ¿qué me indica esto? qué locura ¿dónde lo mando? ¿medical? ¿dónde es la parte médica? ¿dónde está el amigo que este está reparando ok vamos a reparar vamos a reparar rápido, rápido, rápido es que este no recuerdo ¿qué hace? no, aquí rápido, rápido rápido no, vente para acá vale, estamos y se me va como para atrás ¿verdad? ah, vale, vale, vale tengo que sacar el agua venga ah, vale, vale pero tengo uno muerto status, ¿qué? feliz status está levantado uh venga, rápido, rápido, rápido rápido, rápido rápido, rápido rápido ¿pero qué suena defenderme? no ataco yo no ataco a nadie vale, vale, vale vale, vale vale, vale leave combat ok y ahora Vale, pero ¿dónde estoy? Ah, yo estaba ahí Ah, ¿puedo venir aquí? ¿Vas a ver? No Ey, qué chulo está el mapa Vale, vale, vale Ah, ok Ey, mola muchísimo Mola muchísimo ¿Y esto qué? A ver Me imagino que me conseguiré por ahí algún Algún enemigo o algo Oh, mola muchísimo esto Ey, hay que salir por aquí The gate is located Located gates can be opened By completing a set number of events Ok Uh Remember the lesson you have learned so far Ok, vamos Aquí No, tú aquí Tú aquí Y tú vas a estar aquí ¿Tú no puedes venir para acá? ¿No puedes venir para acá? Vamos ¿Por aquí? Vamos, rápido, rápido, rápido Nada Uh Venga, dispara Lo que no sé es disparar No sé disparar Sí, sí sé disparar Venga Venga Nuevo sitio Ok Ok ¿Tú? Este Aquí Espera Aquí Ok Vale, vale Vale, vale ¿Tú esto? Ok Ok Ahora sí está divertido Me pide que ponga pausa No sé para qué Bueno Bueno, vamos a ver cómo terminamos esta Esta batalla Uy Tengo aquí ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Eso no lo entendí Venga Dispara Ah, tú Pa' acá Venga Se ve Dispara Aquí Vamos Reviéntale el barco de caca Ah, otro cañón Bueno, venga Fuego Fuego fuerte Ahí Venga Ellos están reparando Yo no he roto las Las velas, ¿no? Buah ¿Por qué los vamos a abordar? Creo que los vamos a abordar ¿No los va a matar a alguien? Tú, vamos Aquí Corre Aquí primero Vamos 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 Ok Vamos A ver No puede Vamos Al timón Rápido Siempre lo doy al botón Que no es Vamos ¿Qué dice? No puede Que no es No puede influir Vamos Marcos No puede Vamos No puede No puede No puede No puede No puede La No puede ¡Vamos, revientales! ¡Vamos! ¡Vamos, los cuatro ahí a tope! ¡Venga! ¡Vamos, por lo menos matarle a alguien! ¡Me está costando, creo yo! ¡Vamos, aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! se sacó se está curando aquí creo ya vamos aquí vamos corre nos acercamos vale creo que lo he entendido con esto abordamos vamos 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 ¿quién tiene menos vida? ¿qué es este? vale bien al abonaje venga venga regresa regresa bien le hemos ganado le hemos ganado le hemos ganado creo que lo he entendido creo que lo he entendido bueno nos han abierto aquí y eso nos permite ir a otros sitios bien creo que lo he entendido ya como va la pelea vamos a ver ah vamos a crear el carácter vamos a llamarle capitán capitán vamos a llamarle así y va a ser de piel oscura que siempre me gusta con piel oscura ok bien señores nuestra primera gran aventura oh se nos cierra la puerta pero tuvimos posibilidades de ver lo que había lo que había no y esto this is long ship view bueno al final es esto aquí a ver que es esto esta es la velocidad no tengo entendido yo no esto que significa es que no los leo las cosas bueno yo creo que lo voy a dejar hasta aquí no como lo veis o sea hay que salir por aquí pero bueno yo creo que lo voy a dejar hasta aquí y hasta me ha molado el juego me ha molado mucho ok ok board map pues lo funciona ok me ha gustado mucho 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 está bastante divertido vamos a ir navegando un poquitín para ir viendo más allá pero creo que me ha gustado mucho seguramente me conseguiré por allí algún qué es esto algunos enemigos y esto veinte punticos puede ser quest bueno 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 nueva pelea bueno vamos a hacer la nueva pelea no importa va perfecto vamos a hacer la nueva pelea vamos a hacer la nueva pelea y ya después si que lo dejo a ver uuuuuh eso ha sido muy fuerte 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 y ahora y ahora siguen disparando ok ahora se viene para acá se me olvida que es con el ratón derecho con el ratón derecho con el ratón derecho del ratón tengo algo que reparar no lo creo no no lo creo no lo creo no lo sé que es muy fuerte que es muy fuerte que es muy fuerte vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver las velas, yo por lo que veo no tengo velas de nuevo las velas vamos a reventárselas, que significa que esto está rojo venga las velas ya se las tengo casi listas ahí, y tú al mismo sitio a las velas vamos a esto a esto tengo que reparar estoy haciendo daño, eh, lo he derribado buenísimo qué bueno, lo he derribado tengo un problema tengo un problema aquí que no sé más, ¿sí que puede ser? ah, tú vente para acá repara esto ¿podemos acelerar? ah, el máster ¿los dos? mmm hey, 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 ahí vamos parece que vamos ¿no? los tres bien vamos vale, vale, vale tú para acá tú para acá tú, vente para acá tú para acá para que guíes vale, luego lo vamos a dejar hasta aquí no sé cómo escape to the gate attack ah, otra pelea mira, bueno pues otra pelea pues otra pelea vamos a darle vamos a romperle ahí aquí 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 mismo sitio aquí más velas usted está reparando está reparando están reparando todos a ver creo que ellos son tres van a aquí mismo sitio aquí bien fue muy fuerte eso no tengo muchas posibilidades mi barquito no está muy bien creo que no está muy bien en medio que no estoy muy bien de vida creo que es esta en la vida ¿no? vamos 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 perfecto venga oh oh mi barco se ha detenido vamos a reparar bien lo hemos hundido tú a reparar tú cúrate bien señores muy bien muy bien muy bien venga a reparar a reparar que ahora sí que nos vamos señores espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo lo estoy entendiendo primera toma de contacto como digo lo estoy entendiendo espero que te haya gustado a mí me ha gustado a mí me ha gustado mucho 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 y ahora vamos a ver cómo salimos de esto a ver cómo salimos de esto cómo se acelera comandante capitán venga que nos vamos bueno 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 nos vamos bueno señores espero que te haya gustado ahora sí me voy voy a llegar aquí donde donde partí para para dar una vuelta y llegar aquí yo creo que directamente no podemos ir pero bueno espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo señores me ha gustado muchísimo y en el próximo nos vamos a divertir suscribirte si no lo estás hasta la próxima besitos chao abandon ship